Buenos días, por favor, para que me informes, porque hoy saco nota de participación y autoevaluaciones. Necesito cerrar eso hoy con ustedes. Bastida se encuentra. Levantas la mano, por favor, si estás. Si no, sigo avanzando. Creo que no está. Creo que no está. Continúo. Jamie Cárdenas. No, aquí. Pero no, no te necesitas, sino que es que estás desmuteada, entonces por eso pienso. No, no, no te preocupes. Listo. Seguimos. Cadena Martínez, Sofía, si estás. Levantas la mano y te doy la palabra. Sí, perfecto. Escucho tu participación y me regalas tu autoevaluación. Eh, profe, yo ya no había participado luego. Pero en diversidad, en cultura no. Ah, pues, que digamos, dos tienen su castigo y su recompensa. Digamos, en este caso el castigo sería, la recompensa sería algo bueno o malo dependiendo de la acción que uno haga. Ok, ¿me regalas tu nota de autoevaluación? Eh, cinco, profe. Listo, muñeca, gracias. Bueno. Ok, Calvo Martínez se encuentra. El estudiante Calvo Martínez, él tiene nombre de, ya le digo, Jason, Jason, Jason Calvo. ¿Se encuentra Jason Calvo? Según listado, acá no aparece. Continuemos. Está David Castelblanco. David, levantas la mano si te encuentras. Está David Reyes y David Celis, pero no está David Castelblanco. Continuamos. Yo voy continuando y quien no esté, yo voy avanzando. Bueno, Santiago Collazos. Santiago Collazos, si estás, levantas la mano. Santiago. Miren el listado de participantes. No, no está. Según esto, no está. Santiago Collazos. Listo, avanzamos. Andrés Copete Castelblanco, ¿se encuentra? Andrés. Sí, tú sí estás. Levantas la mano, por favor. Levanta la mano. Andrés. Andrés Juan, eso. Buenos días, hijo. Ya te desmuteé. Ahora te volví a mutear. Ya, ok. ¿Cómo estás? Bien, 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 profe. Ah, bueno, ¿me regalas tu nota de autoevaluación, por favor? Cuatro. Listo, escucho tu participación sobre el tema. Digamos, la participación, la recompensa sería algo que vamos a practicar, digamos, a reforzar, o sea, no volver a cometer esos mismos errores. Y ya el castigo, ese es el error, ya tocaría pagarlo con una forma, pues, ya como, o sea, digamos, si es la droga, entonces cabía mejorar. Y ya el castigo, pues, salir de ella. Entonces, pues, sería esa. O sea, ¿va a ser un castigo que tú salgas de las drogas? O sea, obviamente ese va a ser el castigo, digamos, meterse a las drogas, ¿sí? Ok, estar en drogadicción, te refieres a eso. Exacto. Y ya la recompensa sería salir y no volver a probar eso. Ok, gracias. Juliette Dávila se encuentra. Juliette Dávila. Sí, ¿me levantas la mano? Por favor, por favor. Ya te vi. Tú solo faltas por nota de autoevaluación. Me regalas tu nota de autoevaluación. Ya te desmulté. Cuatro, cinco. Ok, gracias. La nota de autoevaluación, gracias. Entonces, Shaila, Nathalie Díaz, buenos días. Faltas por nota de participación y de autoevaluación en cultura religiosa. ¿Puedes levantar la mano? Ya te vi. Buenos días, ya te desmulté. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres tan amable? ¿Me regalas tu nota de autoevaluación? Cuatro, siete. Listo. Escucho tu participación. Bueno, el castigo y la recompensa, según la Biblia, dice que Dios puso a los israelitas a elegir entre dos opciones. La recompensa por obedecerle o el castigo por desobedecerle. Es decir, la recompensa vendría siendo la vida y el castigo vendría siendo la muerte. Sí, pero si comprobamos el destino de los desobedientes, no es un estado corporal de tortura. O sea, no es como tal el sufrimiento, sino simplemente la muerte. Sí, de hecho es muy cierto, la Biblia habla de eso. Muy fuerte, ¿no? Sí. Ok. Sí, porque de eso se murió. Así como dice un meme por ahí, ¿se murió? No, mentiras. Ok, gracias. Gracias, Shaila. Gracias y te muteas, eres muy gentil. Continuamos. En nota de participación, Gutiérrez, Juan José, en cultura religiosa. Buenos días, estás Juan José. Juan Gutiérrez, sí. ¿Me levantas la mano, por favor? Juan. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, Gutiérrez. Juan. Juan Gutiérrez. ¿Levantas la mano, hijo? No te veo. Julieta, Andrés Copete, Denise, Carol, Elizabeth Umay, Ariana, Judy, Kevin. Sí, Kevin. Ya te vi, pero se está tratando de conectar. Esperemos a que se conecte. Laura Valentina Hernández, si estás, por favor. Levantas la mano. Laura Valentina Hernández. Está Laura Chihuahua, Laura Gómez, pero Valentina Hernández no está. A no ser de que esté como Valentina. Sebastián. No. No, no está. No, no está. Igual si, ah no, en el chat dicen algo. Profe, Jaime, cuéntame. Jaime, ¿estás levantando la mano? Bueno, levanta la mano y yo te doy la palabra si tienes alguna pregunta. ¿Sigues en el chat? Sí, señor. Ya te vi. Señor, cuéntame. Ya te desmunté. Profe, que Jason Calvo no pudo entrar. Tengo habilitado para todo el mundo. Dile que entre por medio del link. Sí, él se está intentando. Él va a seguir intentando, pero que le tomes la autoavaluación de una vez si puedes, que es 4-3. Listo, no hay problema. Gracias, Calvo. 4-3, que faltaría la de participación. Entonces, esperemos a ver si logra entrar. Gracias, Jaime. Listo. Juan Gutiérrez, sí, mi amor, te estamos llamando, pero estabas tratando de conectarte. ¿Puedes levantar la mano? Por favor. Para ver dónde estás. No te veo. Juan. Juan. Ya te vi. Ya te vi por acá. Listo, hijo. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya te desmunté. ¿Cómo vas? La clase pasada participaste en diversidad, pero te falta la participación en cultura religiosa. Entonces, ¿me regalas, por favor, tu autoavaluación y tu participación? Escucho tu autoavaluación. Gutiérrez. Profe, en participación, porque hay, digamos, gente que, digamos, hace algo para recibir. Sí, sí, sigue. Profe, en participación. Que hay gente que, digamos, hace algo malo para recibir algo de cambio. Digamos, digamos, cuando, digamos, tienen un accidente o algo, roban, digamos, un carro o algo así, para poder ir a ayudarlos o algo así. Sí, ok. ¿Me regalas tu nota de autoavaluación? Cuatro. Ok, gracias, hijo. Listo, gracias. Bueno. Ok, está Judy Mancipe. Levantas la mano si te encuentras. En el chat, ¿alguien habla? Sofía Cadena. Profe, usted recibió mi ensayo de la conciencia. Ya ahorita y al final les voy a dar sus notas y calificadas y qué les falta. ¿Listo, Sofía? Judy Mancipe se encuentra. Levanta la mano, sí, ya vi. Ken Farfán, ya también te doy la palabra. Judy, ¿cómo estás? Bien, profe. Listo, ¿me regalas tu nota de autoavaluación? Cuatro o cinco. Escucho tu participación. Pues, en el caso de la recompensa, pues, normalmente uno como ser humano siempre va a esperar algo a cambio después de una acción buena. Y en castigo, en una parte de la Biblia, dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los que lo aborrecen a él. Sí, o sea, digamos lo que en este caso, los pecados que cometen los papás afecta la generación. Entonces, un ejemplo, el hijo puede ser, bueno, tener actos correctos, pero a veces suceden cuestiones que uno dice, ¿por qué le pasa esto a tal persona? Es una maldición generacional, llamada maldición generacional. Muy bien, gracias, Judy. Eres muy amable. Marín Gómez se encuentra. Marín Gómez. Digo el nombre exactamente porque me da pena. Qué pena, no digo, no dije el nombre. Es Marín. Y ahora está molestando el internet. Mientras que se deja de molestar el internet, Farfán, ¿tenías algo? ¿Tienes algo que decir? Farfán. ¿Levantas la mano, hijo, si vas a decir algo? Si está Marín también, por favor. Marín o Farfán, que Farfán había levantado la mano. Dice, que, no, profe, nada, ok. Marín se encuentra. Ella es, o él es, Marín Gómez Lorena. ¿Se encuentra Lorena en Marín? Tranquilo, Kevin. Lorena Marín, no, no está. O bueno, no la veo conectada. Continuamos con María José Ortiz. ¿Se encuentra María José Ortiz? María José Ortiz, creo que tampoco está. Creo. Si estás, puedes levantar la mano. María José. Ella desde hace rato no está conectada. Chayla, ¿tú sabes algo de ella? Chayla. Te voy a desmutear, Chayla. ¿Sabes algo de María José? Pues es que ella no tiene internet. Ella es la que no tiene internet. Ok, gracias. Sí, pues ella no se ha conectado a ninguna. ¿Cierto? Ella la pasa tampoco. Vale, listo, gracias. Continuamos entonces. Puerto Yate, Santiago, ¿está conectado? Santiago, ¿tampoco está conectado o no lo ocupo? Ah, sí, estás como Santiago. Ya te disculpame, ¿cómo vas? Ya te desmuteo. Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Me regalas tu nota de autoavaluación? Cuatro, cinco. Listo, escucho tu participación. Bueno, el castigo se da para las personas que hacen cosas malas. Sí. Por ejemplo, como robar o cuando un hijo es malo, pues el método para corregirlo es castigándolo. Sí, muy cierto. Y para poderles enseñar a hacer las cosas bien, pues normalmente se les da una recompensa para que ellos aprendan. ¿No es el castigo? ¿Más bien? No, está la recompensa. Ok, o sea, ¿es como el método que más usan los padres de familia o los papás? ¿Te refieres a eso? Castigar, castigarlos cuando hacen cosas malas y les da una recompensa para que aprendan que las cosas buenas traen cosas buenas. Bueno, sí, es un punto de vista. ¿Vale? ¿Algo más que vayas a decir, hijo? No, señora. Ok, vale, gracias, Juan. Juan no, sino Santiago. Listo. No, perdón. Rodríguez Castillo, ¿te encuentras? Rodríguez Castillo, si puedo levantar la mano. De él solo me falta la autoevaluación. Él se llama Sebastián Rodríguez Castillo. No, Sebastián, tengo a Sebastián González, pero Sebastián Rodríguez Castillo no está. Avancemos entonces. Sánchez Naranjo, ¿te encuentras acá? Sánchez Naranjo. Él es... Keiner, ¿te encuentras, hijo? Keiner. Está Carol Kevin, pero Keiner no está. Preocupa, preocupa. Y... Villamarín, ¿cómo estás, hijo? Nicolás. Sí te vi por ahí. Nicolás, ¿puedes levantar la mano, por favor? Sí te vi por ahí conectado. Hola, hijo, ya te desmuteé, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, sí. Ahí vamos, no me quejo. La clase pasada tú participaste y tu nota te quedó en tres. ¿Vas a mejorar esa nota? Sí, señora. Listo, regálame tu nota primero de autoevaluación. Cuatro. Ok, escucho tu participación. Profe, que un castigo sería para mí como quitarle algo al niño o al castigado que le guste mucho. Digamos, en mi caso sería viajar. Que me quiten a mí, me castiguen, no para viajar. Ok. Y la recompensa sería cumplir con mis obligaciones. O sea, para que, en este caso, o sea, cumplir tus obligaciones hace que se recompense algo para poder quitar ese castigo o algo así. Señora. Ok, ¿algo más que quieras aportar? La señora. Ok, listo, gracias. Listo, chicos. Vuelvo y repito, de pronto, si algún estudiante de los que faltan por participación en autoevaluación ya llegaron, me levantan la mano. Bastidas Karen, ¿ya llegó? Me levantas la mano. Bueno, Calvo logró conectarse. Me dicen por el chat, con gusto, estoy atenta. David Castelblanco. Santiago Collazos. Laura Hernández. Lorena Marín. Ortiz Cantero María José, que bueno, ya no está conectada. Kevin Yesid, que es el de los únicos que faltan. Listo, chicos. Antes de comenzar, les comento. Les voy a mostrar en pantalla sus notas, pero quiero que estén muy atentos a lo siguiente. Tuve la oportunidad de hacer revisión exhaustiva de sus correos y revisé de la siguiente forma. Espero estén atentos y no estén escuchando nada de música para que después no entendí. Revisé de la siguiente manera. Por materia, o sea, cultura religiosa 9-1. Revisé por estudiante y 9-1. Ejemplo, Shaila Díaz 9-1. Revisé por correos y revisé en general. Y de acuerdo a las notas, a algunos no les aparecen trabajos. Les voy a compartir pantalla para que ustedes denoten sus notas. Y en este caso, al finalizar lo que yo hable, con gusto despejó dudas. Les agradezco que no me interrumpan, sino estén pendientes en este caso de sus notas. ¿Listo? Respectivamente de sus notas. Y al final, sí, profe, la envié, no me faltó. Y en este caso, aclaro, mi correo es profesusileo.com. Que lo he enviado siempre en la plataforma y lo he enviado para que ustedes puedan evidenciar. ¿Listo? Entonces, muestro en pantalla sus notas de cultura religiosa. Hasta el momento, cultura religiosa. Entonces, vemos acá. Tengo seis notas, cinco notas, seis notas, perdón. En los conceptos que aparecen acá, si se fijan. El primero es el artículo que hicimos en clase. El segundo es sobre el mapa del bien y el mal. El tercero que es el ensayo de la conciencia. El cuarto que es la actividad de participación que hicimos, estamos haciendo desde la clase pasada. La quinta nota sobre castigo y recompensa, que es las imágenes. Sí, eso fue, sí, es la de las imágenes. Que en este caso, sí. Y la autoevaluación que están haciendo ustedes. ¿Listo? Acá. Al G, te hace falta la tercera nota. Que en este caso, es la del ensayo de la conciencia. Entonces, antes de que me digas algo, revisa a qué correo lo enviaste, por favor. Lo puedes hacer. Bastidas. De igual manera, Carol Nicole, le hace falta ese. Por eso, chicos, vuelvo y repito. Ya me están empezando a hablar por el chat. Vuelvo y repito. Porque ya me empezaron a hablar por el chat. Sí, profe, yo lo envié. Ahoritica al final, cuando yo empiece a mirar, ya paso a mi correo. ¿Qué es este? Ok. Ya paso a mi correo, que es el que aparece acá. Y les muestro directamente con mi correo, qué es lo que me ha llegado de cada estudiante. ¿Listo? Bastidas, Karen, Mariana, le hace falta la nota 4, 5 y 6. Me siguen hablando por el chat y me están interrumpiendo nuevamente. Kevin, Mora. Bastidas, Karen, también te falta la cuarta nota, la quinta, que en este caso es la de participación y la de autoevaluación. Cadena, te hace falta la nota número 3, que en este caso es de el ensayo de la conciencia. Vuelvo y repito, revisen lo que corresponde más al correo. Yo entiendo que pueden estar, profe, yo lo envié. Calvo, le hace falta solo la nota de participación. Castiblanco, la de la conciencia y participación y autoevaluación. Castiblanco, iba a preguntar, aquí si hago un pare. Reyes y Castiblanco tienen la misma nota. Porque hubo algunos, en este caso, si me di cuenta ayer. Castigo y recompensa. Permítame, reviso algo acá. Estos son sus correos. Ok, aquí aparecen las correos de la mayoría, que debe ser pero de grado 9, 2 y 9, 1. Hay algunos que llegaron ayer, como hay algunos que faltan por revisar. Eso lo reviso el día de hoy. Ya voy al final a aclarar ese tema. Continúo. Chihuasuke Torres, te falta esa nota, la cuarta nota. Collazo, de igual manera, y participación y autoevaluación. Copete, la nota número 3 y la número 4. Dávila, la nota número 4. Jaime, la nota número 4. Díaz Sánchez, Jaime, pero sí la enviaste, yo recuerdo que sí la enviaste. Luisa Fernanda, la nota número 3. Paciencia, chicos. Espitia, que es la tercera nota. Farfán, la cuarta nota. Galvis, la tercera y la cuarta. Gómez Sotelo, que es la cuarta nota. González Peñero, Sebastián, la cuarta nota. Hernández Valentina, solo falta nota de participación y autoevaluación. Mancipe, tienes todo al día. Marín Gómez, la tercera nota. La quinta y la sexta, que es participación y autoevaluación. Martínez Castro, la tercera y cuarta nota. Mora Vaca, Johan Camilo, la tercera y cuarta nota. Ortiz, le hacen falta las tres notas correspondientes, por lo que no está conectada. Puerto, ya te tienes todo al día. Kitian Maiko, la cuarta nota. Reyes Rodríguez, David Santiago. Falta la cuarta nota. Rodríguez Castillo, también la cuarta nota. Sáenz Arevalo, Ani, tienes todo al día. Sánchez Naranjo, le hace falta la cuarta nota. La de participación y autoevaluación. Tumay, tienes todo al día. Urueña, te falta la cuarta nota. Villamarín, te hace falta la tercera y la cuarta nota. Ahora paso, antes de que empiecen a preguntar, paso al correo. ¿Qué correos tengo? De la nota de castigo y recompensa. Ustedes están viendo la pantalla. Los voy a desmutear. Perdón, yo paro acá para que estén tranquilos. Pero agradezco a los que estén por allá escuchando música u otras demás. Apaguen o traten de no desmutearse. Mientras que estoy diciendo y si hay alguno, me dice algo. Están desmuteados. Por favor, calmados. ¿Listo? Hola, profesor. Hola, tranquilos. Voy a mostrarles ahora lo que falta por calificar. Que eso se califica hoy. Y les comparto pantalla. De mi correo. Ejemplo. Si están viendo mi correo, ¿me confirma alguno? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Acá. Oscar Ardila me entregó trabajo según lo que estoy viendo acá. Voy mostrando uno por uno. Este es tu trabajo sobre, en este caso, como castigan, lo que recompensa. Este es tu trabajo. ¿Listo? Sí, señora. Este llegó, que imagino que de pronto es el que te está faltando. Santiago Castelblanco, también. Recompensa en castigo, aquí se ve. Este es de 9-2. Manuela Gavir, de 9-2. Ay, Dios mío, caray. Ay, Dios mío, Jesús. Gracias. Acá, 9-1, Valentina Mancipe. Evidencio que te llegó lo de las imágenes. Jaime David, que ya lo había visto, también llegó. Aquí aparece. ¿Listo, Jaime? Puedes desmutear. Listo, para que estés tranquilo. Voy mostrando. Shaila, también llegó tu actividad. ¿Listo? Voy mostrando porque eso es lo que falta, lo único por calificar. Sebastián Rodríguez, también llegó tu actividad. Vamos subiendo. Ani, que también llegó la actividad. Dana Urueña, que llegó tu actividad. Santiago Collazos, también envió actividad. Juan Sebastián, bueno, este es de 9-2. No, este no tiene nada que ver. Dana Garzón, también llegó tu actividad. Ya nos quedan 10 minutos. Espero poder despejar dudas. Ay, perdón. Ay, Jesús. Listo. Dana Garzón. Keiner. ¿Alcanzó a seguir la actividad? Sí, entonces solo el debe de participación y autoavaluación, si alguien quiere informarle. Continuamos. 9-2. Aquí, ¿qué? 9-2, 9-2. 9-2. Aquí es Sofía Cadena, si llegó, ya lo había visto. Este sí lo llegué a ver. Si llegó tu actividad. Santiago Yate, que también llegó tu actividad. Esta es tu actividad, la estoy viendo. Sí, señora. Ok. Jason Calvo, que también envió la actividad. Listo. Y hasta ahí, nadie más. Antes de que me empiecen a abordar y a disparar, ta, 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 ta. Lo que yo les aconsejo es que revisen primero su correo, revisen que sea el correo correcto, profe.sucilio.gmail. O a partir de ese momento me diga, profe, búsqueme, que yo tengo tal correo y sí lo envié. Ok, paro pantalla y escucho quién tiene que hablar. Dice Juliet Dávila. Profe, usted me dijo que me hacía falta la cuarta nota, pero yo sí participé. Miremos entonces. Dávila, ¿cierto? Dávila Bautista, cuarta nota. Y la cuarta nota es... Sí, sí tiene razón. Lo siento. Sorry. Sorry, sorry, tú. Dávila, ¿cierto? Dávila. Tienes nota de participación. Listo, gracias. Seguimos acá. De hecho, pueden desmutearse. No lo sé, profe, lo mismo yo también participé. Gómez. Villamarín, cuéntame. Ya, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Gómez, Gómez, Laura. Sí, sí, señora. Listo. Empiezo a desmutear. Tengo aquí a Nicolás. Señor, ya te desmuteé, hijo. Profe, pero yo también le envié esa tarea y la otra que le debo también se la envié. Listo, miremos acá. Te voy a compartir pantalla, que es lo que quiero llegar a hacer, para que ustedes se den cuenta de lo que me está llegando y de pronto no estar yo errada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es tu correo? Nicolás Leuro 2507. ¿Nicolás? Sí, señora. ¿Nicolás Leuro? Nicolás. Aparece Nicolás, viene a llamarín 2020 arroba hotmail punto com. Nicolás. No, ese no. ¿Nicolás Leuro? No, no llegó nada. Sí, señora. 2507. 2507, no, mira. No llegó nada. O sea, mira, le estoy dando al buscador y automáticamente no aborda nada. Por favor, revisa que lo hayas enviado a Profe Susy Leo, porque de hecho muchos enviaron a Susy Profe y no tienen nada que ver. ¿Listo, Nicolás? Y los enviaste, lo único que tiene que ver es enviarlos, ¿vale? ¿Listo? Bueno, Profe. Ya voy con los demás, chicos. Ya dejo de compartir pantalla y voy con los demás para poder abordar. Vuelvo y repito, todos están desmuteados. Pueden desmutearse y hablarme. Uy, todo el chat. Profe, tengo una pregunta. ¿Kevin Farfán o Carol Nicol? Profe, yo. Yo, ¿quién? Es que yo no sé quién es yo. Carol. Carol Nicol, apellido. Bastidas. Cuéntame, hija. Profe, yo le acabé de reenviar el trabajo. Ok, miremos. ¿Cómo apareces? Canicol 86 Herrera. ¿Cánico? Canicol. Ah, ok. Sí, aquí está. Ensayo de la recompensa. Sí, lo estoy viendo. Sí, profe. Sí, ok. Perfecto. Listo. Perfecto. Sí, lo estoy viendo. Ya lo envié. Listo, hija. Arreglado. ¿Quién más va a hablar? Gracias. Profe David Reyes. 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 Tranquilos, paciencia. Reyes. Primero Reyes. Señor. Profe, es que yo sí participé en la clase pasada y la cuarta nota la tengo en vacío. Sí, mi amor, tienes toda la razón. Mil disculpas. Listo, ya está arreglado. No, tranquila. Sofía, creo que me ibas a hablar. Tranquilos. Sofía, creo que Sofía me va a hablar. Ok. Ya David participó. Sebastián Rodríguez, cuéntame. Pues, profe, lo mismo que los demás. Yo la clase pasada también pude participar. Ok. Sebastián Rodríguez, Castillo Sebastián. ¿Sí? Listo, hijo. Arreglada la nota. Laura Chihuachuque, cuéntame. Yo también participé en la clase pasada. Chihuachuca. Ya le levanté la mano. Ya, tranquilo. Castillo Blanco, ya te doy la palabra, tranquilo. Prueba. Ya, Castillo Blanco, cuéntame. Prueba que yo también en la cuarta nota yo había participado en los EPKB. Listo. Sí, estoy evidenciando eso. Listo, ya te quedó la nota arreglada. ¿Listo, hijo? Más tranquilo. Y a mí, profe. A mí, ¿quién son? No me digan a mí ni yo, porque en la plataforma no me parece ni a mí ni yo. ¿Listo? Ahora, Chihuacu. Ya, listo. Ya arreglé tu nota también. ¿Listo, hija? ¿Quién más? Bueno, gracias. Ok, ¿quién más? Háblenme. Felipe Martínez, te voy a desmutear, porque no te has desmuteado. Ok, Mike. Pero fue a mí también la cuarta nota me aparece como en vacío cuando yo se había participado. Ok, Kitian, ya te doy la palabra. Martínez. ¿Tú eres Martínez Andrés Felipe o Martínez Óscar? ¿O Martínez Jiménez? No, señora. Ya tenemos la tienda. Ay, Dios. Por favor. Chicos. Martínez, hijo. Ay, Jesús. Sebastián, cuando lo vea, Dios mío, cuando lo vea. Martínez, Martínez, esta es tu pregunta. Sebastián. Señora, profe, porque yo también participé y la cuarta nota me aparece vacía. Ya te doy la palabra y apaga el televisor. Martínez, necesito que por favor, ya, profe, tranquilo. Tú eres Martínez, ¿qué? Felipe Martínez, ya, listo. Ya, permítanme en allí. Martínez, 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 Felipe, listo. Tú tienes, Martínez Felipe, ¿eres el que me está preguntando? A ver, quietos ahí. Ya te desmuteo, Sofía. Permítame, yo miro acá. Felipe Martínez, te falta la tercera y la cuarta nota. Martínez. Gracias, la tercera nota, Martínez, que es la de la tarea del ensayo que no la tengo. Desmutea, te dijo, para poder aclarar la situación. Farfán, cuéntame. Profe, es que yo ya había participado en la clase, bueno, la anterior y me apareció que tengo la nota en blanco. Listo, Farfán, arreglo esa nota. Sí, señor. Y lo mismo, Kitian, que me estás hablando y ya veo el chat. Kitian. Listo, ya Kitian y Farfán, está arreglada la nota. ¿Listo? Gracias. Ok. Sofía. Sofí, Sofí, Sofí. Johan Mora, ya te di la palabra. Si se me desconecto y no les ha arreglado nota, volvemos a conectarnos. ¿Listo? Porque queda ya un minuto. Johan Mora, tranquilo. Te desmutee, hijo, cuéntame. Yo creo que la envié a la presentación de las notas sin, o sea. Yo creo que yo he dicho que pueda hacer. Ya, permíteme. La clase pasada y también yo le envié lo de la conciencia. ¿Estoy con Mora? Sí, señora. Mora, voy a revisar. ¿Apareces como Mora en tu correo como? Johan Camilo Mora. Johan Camilo Mora. No, no me ha aparecido. Juan Camilo Martínez Moreno, Díaz Morales. Johan Camilo. Sí, profesor. Tu correo. Aparece las imágenes del dibujo y formato ensayo. Ese, sí, señor. Ya lo estoy viendo. Conciencia. Esa es la nota que me falta pasar, pero sí. Sí aparece, hijo. Ese es la nota que me falta pasar. También se empieza a hacer el dibujo. Sí. No.